Este video es una introducción al dimensionamiento, pero les va a resultar una introducción especial porque lo que les voy a contar es, en lugar de contarles el principio, les voy a contar el final. ¿Qué les quiero decir con esto? Que para introducirnos en el dimensionamiento tenemos que ver un montón de temas teóricos que son ensayos de acero, de madera, para ver la resistencia de estos materiales. Tenemos que ver conceptos de geometría, como aumento de inercia, módulos de resistencia. Tenemos que ver tablas que van a usar para perfiles. Y después de todo ese bagaje van a usar unas fórmulas finalmente para dimensionar. ¿Qué quiere decir dimensionar? Sacar las dimensiones. Si ustedes van a dimensionar una barra de madera, ¿cuáles son las dimensiones? Y la base y la altura de esa barra, porque el largo es el largo que ustedes usaron cuando hicieron los diagramas. Si es un perfil doble T, ¿cuáles van a usar las dimensiones? Simplemente la altura del perfil, porque el resto de las medidas ya están normalizadas. Entonces lo que les voy a contar ahora es el final, como les decía, de esta historia. El final va a ser esta página que tienen acá, que tiene un montón de cosas que no hemos visto y no las van a entender. Pero la idea es que ustedes vean para qué les va a servir todo el bagaje teórico que les voy a contar después de dimensionamiento. Para eso, entran en esta columna que es diagrama, ven acá que dice M de momento, MB, o sea, momento y corte, N más, que sería tracción, N menos, compresión, más abajo, M y N más, que es flexo-tracción. ¿Qué quiere decir esto? Que ustedes en estructuras van a tener siempre tres diagramas que son corte, momento y normal. En una barra puede ser que aparezcan los tres diagramas, pero puede ser que aparezca uno solo o que aparezcan dos. Entonces, a propósito, les copié acá el pórtico que hicimos en el video anterior. En ese pórtico, ¿qué diagramas hubo? Bueno, los tres diagramas. Normal, corte y momento. Pero, si me pidan que dimensione estas barras, tendría que ver lo que le pasa a cada barra. Por ejemplo, ¿qué le pasa a esta columna? ¿Tiene diagramas normales? Sí. ¿Digrama normales como positivo o negativo? Negativo. ¿Tiene diagrama de corte? No. Estas líneas que implicaban que este diagrama pertenecía al travesaño y este también. O sea, no tiene diagrama de corte y tampoco de momento. O sea, solamente esta columna tiene diagrama de esfuerzos normales. Lo que van a hacer ustedes, cuando veamos este dimensionamiento, es venir a esta página y decir, ¿dónde está N-? N- está aquí. Bueno, esa barra hay que dimensionarla a solicitación axil con verificación a pandeo con estas fórmulas que ven acá y unas tablas que están también en este archivo PDF. ¿Qué pasa si tienen que dimensionar esta viga? ¿Esta viga tiene normal? No. ¿Tiene corte? Sí, tiene corte. ¿Y tiene momento? También. Entonces viene esta página y dice, ¿dónde está corte y momento? Aquí. ¿Cómo se llama esto? Flexión plana. ¿Y qué hay que hacer? Lo que está aquí. Si tuviera diagrama de momento solo, que es un poco raro, sería este caso, se llama flexión simple y tienen que usar estas fórmulas de aquí. Finalmente, ¿qué le pasa a esta columna? Tiene normal, tiene corte, tiene momento, o sea, tiene las tres cosas. Eso sería el caso que está aquí abajo, momento, normal y corte. Se llama flexión general y tienen que hacer todo lo que está aquí. Conclusión. ¿Ustedes cómo se dan cuenta de cómo tienen que dimensionar? No se dan cuenta. Se los dicen los diagramas. Según los diagramas que ustedes tienen, vienen a esta página y caen en alguno de estos renglones. Ahora, en estos renglones, como les decía, tienen una cantidad de palabras que no hemos visto. ZX, módulo de resistencia a plástico. Sigma FB, 23,5 kN, la resistencia al acero. ¿De dónde sale todo eso? Esbeltez, radio de giro. Bueno, hay un montón de conceptos que no hemos visto y que, por supuesto, tenemos que verlos. Pero lo que yo quiero es que, mientras veamos esos conceptos, ustedes ya sepan que todo eso termina en esta página. Y esta página que les permite obtener las dimensiones de una viga de madera o de acero. Bueno, entonces ahora sí, en el siguiente video comenzaremos con todos estos temas teóricos de ensayo de acero, para ver cuánto resiste el acero, momento de inercia, teorema de Steiner, en fin, una cantidad de temas teóricos. Todo eso apunta, finalmente, a dimensionar. Si ustedes tienen vigas de reticulado, las vigas de reticulado, que están resueltas en videos por el método de Cremona, el método de Ritter, solamente tienen que dar más. No tienen ni corte, no tienen momento, tienen solamente normal de tracción o de compresión. ¿Cómo se dimensionan esos reticulados? Bueno, vienen de vuelta acá, y se es, acá tracción, acá compresión. Así que esto también sirve para reticulados. En realidad no es que sirva para reticulados o para otra cosa, sirve para todo. Cualquier estructura que ustedes dimensionen en acero de madera, le va a pasar que tiene o corte, momento, anormal, las tres cosas, siempre van a terminar en esta página dimensionando con estos valores. Les aclaro que los valores que figuran acá de madera son valores de una madera simbólica, porque hay un montón de calidades de madera que tienen diferentes resistencias. Bueno, ya acá tuve que poner una cifra para que puedan hacer los ejemplos, pero puede ser que esas cifras varíen según el tipo de madera. Bueno, nos vemos en el siguiente video, donde empezaríamos ya toda esta parte teórica. Muchas gracias. 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 Gracias.